Acá iniciando preparativos para la Candelaria 2020 Ventanilla La edición culturica de las Antifronteras, gestión femenina Estamos acá con los hombres en preparativos para el día de mañana La edición culturica de las Antifronteras Van a comenzar su ensayo ya, previos al ensayo del día de mañana Vamos con otro grupo que ya está acá también, practicando Es el grupo de Sonco Richari de Ventanilla Vamos a entrevistar al profesor Gerri, un pequeño reportaje para mañana ¿Cómo descienda para la Candelaria 2020 Ventanilla? Muy bien, estamos con la fuerza, con las ganas de fecha para el día de mañana Todos están cordialmente invitados, señores Sonco Richari para ustedes Otra agrupación invitada, mañana los esperamos Acá en el mismo lugar de San Pedro Se teniendo manos de San Pedro, vía Los Reyes Al costado Estamos con las mujeres de acá Se corre Richari Acá está con los amigos de Stinkus Pasión Andina Ya también está en prueba de marcación de su espacio Ya Vamos a ver La hora que llega su director, entrevistamos Acá no, Peter, acá no, acá no Ahí está el amigo del Beneco A ver, esta pasión andina Presente el día de mañana en la Candelaria 2020 ¡Hasta la vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!